1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, detrás, 1, 2, detrás, talón arriba, un cuarto, talón arriba, saltamos, saltamos, picamos, picamos, básicos, 2, 3, 4, rock, step, juntamos, tiempo, rock, step, juntamos, tiempo, vuelta, vuelta, rock, delante, punta, giramos, punta, giramos, rock, jazz, boss, un cuarto, jazz, boss, otro cuarto, básico, 2, 3, 4, rap, empezamos. Bit by bit, I'm getting over it, little by little, I'm starting to be forward, bit by day, I'm getting you off of mine, bit by bit, little by little, moving it behind. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!